Música Bueno, hemos venido esta tarde a echar un ratito aquí en el río Vamos a echar unos reteles 6 o 7 A ver si van saliendo mal los cangrejos El otro día cogimos unos pocos Vamos a ver que tal se da Echaremos 6 o 7 retelillos Es una zona de cangrejos señal que suelen entrar un poco más tarde Pero bueno, vamos a probar ya A ver si ya se van activando Que este año está viniendo mucho calor Otros años suelen salir más tarde Vamos a probar a ver Si van saliendo, no van saliendo ¿Qué ocurre? Es un tramo bonito del río Hay pozas, hay corriente, hay de todo Aquí cogeremos Los que cojamos van a ser señal Hay algunos rojos pero muy poquito La mayoría es cangrejos señal Mirad Los cangrejos están mudando la piel ahora mismo ¿Veis? Aquí hay una cangreja que está mudando la piel Está muy blanda y ha tirado prácticamente todo el caparazón antiguo ¿Lo veis? La soltamos para que siga en ello ¿Veis? Y por ahí hay restos de mudas, de otros cangrejos Está toda esta orilla llena de mudas de cangrejos ¿Por qué? ¿Por qué? Esta o la iglesia Bueno, uno gordo, para empezar. Ya, es muy bonito. Tú primero. Tú primero. Mira dónde hay uno, también mudando, ¿lo ves ahí? Ahí. Hay uno que está mudando. Tú, tú. Que no. Toma, acércate. Toma, que puedes tú. Fuerte, venga, fuerte, fuerte. ¡Así! Me cachis. ¿Cuántos has sacado? Tres. Muy bien. Vamos a ver si sacamos más. Mira. Venga. Vamos a ver si sacamos más. ¡Ahí hay otro! ¡Vivo! ¡Venga! ¡Arrímate más! ¡Arrímate más! ¡Arrímate más! ¡Ay no! ¡Venga fuerte! ¡Fuerte! ¡Me cachis! ¡Me cachis! ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Me cachis en la mar! ¡Madre! ¿Cuántos has sacado? ¡Madre mía! ¡Adiós! ¿Me cachis? ¿Y antes? No. ¡Haz! 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 ¡Namira! ¡Ña! ¿Tienes una vina? Para el aire anillo, yo comparto uno con el like, donde salía mucho en mi reto, pues ahí, comparto. Bueno, alguno hay. Cuatro. Uno es pequeño, ¿lo puedo soltar? Que no es pequeño, majo. Oscar está loca, estoy de medio y no me tiran seis. Aquí es donde habíamos sacado uno. ¿Cuántos habrá aquí? Cinco. Cinco. Yo digo ninguno. Uno. 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 Hay uno. Hay uno bien gordazo. Un, uno, tres. Cuando quieras. Uy, ninguno. Mala suerte, chavales. Irene. Cuidale a esta mariquita. Cierra, cierra para que no se escape. «Un»,кон��. Tango. «Tango». Uno. Y un gordon. Y el otro... El que está en las hierbas. Ahora vamos. Rímante. Coge la cuerda sin miedo. Venga, tira fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Lo suelto yo. Uno es grande. Me lo noto dos. Ahora es el papá. Pásame la horquilla, Irene. Bueno, nos tenemos enfrescando en el río. Venga, échalos. En el mío cuatro. ¡Qué pocos! Digo tres. Venga. Muy bien. Bueno, ya llevamos unos pocos. Una cazuelilla. Vamos. A ver dos. Luego tú. Me lo he sacado uno. Venga, ya. Pero no me gustó. Dos. Tres. Dos. Que está aquí. Que está aquí. Tranquilos. Pero no me gustó. Tres. Dos. Tres. 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 No se ven al poco, se ven... Ay, no. Tres. Cuida. Salen limpios. Salen limpitos. No me gusta como aquella. Ay, sí. Arrímate más. Coge la... Venga, a ver, estoy tirando fuerte, fuerte. Hay uno. Va, qué pequeñito. Lo puedo lanzar yo. Porque va a pedir cariño, va a ser un problema. Pero es muy pequeñito. Pequeñito. No, 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 no. Eh, no, no. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no... O. Vean. Vean, vean. Vean. Mirad lo que he encontrado aquí, un nido de araña. Está lleno de arañas minúsculas. ¿La veis? Hay un montón. Muy bien, venga otro más. Venga, vamos tú solo, campeón. ¡Oh, muy bien! ¡Unos gordos! Voy cinco, aunque salgan dos. Han salido dos. ¡Qué se cae! Uno, pequeño. Dos. Dos, muy bien, Mochu. Eres un fenómeno. ¿Puedo soltar el pequeño? ¡Cuatro! ¡Tres! Hay otro ahí escondido. Toma, chiquitín. ¿Lo quieres soltar? Sí. Vamos, espera, espera, espera. Toma. Venga. Muy bien. ¡Jobar, ha sacado tres! Él es un fenómeno. Toma, el cebo lo vamos a tirar para que se pongan morados. Venga, échaselo. Que coman bien. Toma, otro. Bueno, hemos cogido unos poquitos cangrejos. Ya tenemos una cazuelita de cangrejos. Vamos a echarlos al cubo. Cuida. Los pequeños me los das. Echalos al cubo, pero dame los pequeños. Bueno, un kilito de cangrejos. Para los tres mediados de junio está bien. Pero no es pequeño. Vendremos otro día cuando salgan más. ¡Suscríbete!